Esto es Vera, el playazo de Vera. Aquí al fondo, bueno yo soy Maricia Kiss, para el Diván del Loco, vivo en directo y estamos en agosto del 2014. Allí al fondo está Mojácar, ahí eso blanco que se ve esas casas blancas, y luego más al fondo, donde los mástiles, ahí, pues es la garrucha. Esta playa en la que estoy ahora, sigues por aquí, sigues por aquí, y por ahí al fondo, al fondo, al fondo, está Palomares, que es la playa de Fraga, donde se bañó Fraga, o dicen que se bañó, parece ser que lo hizo, no sabemos, es de todo saber. Hace un calor de infarto, es tremendo el calor que hace, así que ahora un bañito, enseguida, y bueno, pues ya lo he dicho, esto es en vivo y en directo, quiero que se quede aquí, lo recuerdo, para mi loco de Iván. Para acordarme yo misma, que estuve aquí en Vera, y disfruté de sus playas, de su arena. Bueno, al fondo está Villaricos, tampoco lo he dicho, está Villaricos, y después de Villaricos está la esta, la de Fraga. Entonces, la de Palomares. Esto es lo que hay. Y ahora me voy a comprar un helado, y después me voy a dar un baño. Para el diván del loco, Malicia Kiss, en el verano veranito del 2014. Con, ya lo he dicho antes, un calor bestial. Y bueno, no creo que esté mucho rato aquí, porque eso de sufrir tanto calor, va a ser como que no. Como que no, como que no. Bueno, en fin. Me llaman el playazo. Es muy grande esta playa, ¿no? Es de arena, cosa rara aquí, porque en la zona de Almería son todas de piedras. Además muy bonitas, por cierto. Las playas de Almería son de piedra oscura. A mí me gustan mucho. El paisaje de Almería en general me gusta muchísimo. Es donde, en la zona del interior, bueno, por unas carreteras que he ido alguna vez. Es donde... ¿Piensalo? Es todo desértico. ¿Papá? Donde rodaron las pelis estas del bueno, el feo y el malo, la muerte tenía un precio, todas estas. Paisaje espectacular. Y ahora, pues después de comprarme el helado, veremos qué hago. De todas formas, aquí queda esto, para quien quiera verlo. El playazo de Vera, en vivo y en directo, directísimo, para mi diván del loco. ¡Ay! Bueno, que lo corto ya, que me muero de calor. Que sí, que ya, que ya os habéis hecho una idea. Venga, hasta luego.